5 segundos antes, más o menos, que empezar a grabar. De hecho, mientras ponía la cámara, fue que lo estaba poniendo. Les digo que ellas hacen como su ritual, ¿no? Empiezan a rascar, si se dan cuenta, ahí hay un hoyo, ahí hay otro, y como que agarran varitas y las echan en su espalda. Entonces, vi que empezó a hacer eso, entonces fui por el celular y dije, me voy a estar un ratito aquí grabando, pero en lo que fui y regresé. El primer huevito. Y lo interesante es que el gallito este de acá, el DJ, ya había pisado a María, que es ella. Entonces, si corremos con suerte, probablemente se encrueque y se quede ella aquí con los huevitos. Anda ahí en la tierra, lo saqué para que la dejara poner su huevito tranquilamente. Y sí, no sabría decir si son 6 meses los que tiene, si son 8 meses de edad. Esperemos que no lo pique. Ahorita sí estamos nosotros aquí, quién sabe si... No, no lo va a picar. Ahí está. Miren, es el comportamiento que hacen. Agarran una varita o un pedazo de paja, de pasto, lo que tengan y se lo empiezan a formar el nido. Miren, se lo está acomodando. Si bien tiene un poquito de cosa roja, no sé si YouTube permita decirlo, esa palabra. Pero lo que está haciendo ella es jalarlo hacia donde está ella. Muchos dirán, ay, lo está picando. No, no, no. Lo está tocando, vamos, ella no tiene manos, lo está sintiendo, lo está jalando hacia ella. Muy tranquilamente. Con cuidado. Y es por instinto, porque ella, pues ya sabe, nunca había hecho eso. Ahí está. Si el huevo, tal vez, este sería el riesgo. Si el huevo fuera muy delgado, ella lo podría romper. Tratando de acomodárselo y se daría cuenta de que se lo puede comer, ¿no? Y ahí podría generarse esto que es que las gallinas se coman sus huevos. Pero ella, pues, no creo que lo logre romper porque como está muy bien alimentada, seguramente el cascarón del huevito está duro. Entonces, bueno, estas son como observaciones realmente, ¿no? De lo que ella está haciendo, si se dan cuenta, ella lo jaló desde hasta acá, hasta allá. Y ahí está haciendo su nido. Digo, no se trata como de la edad. No se trata de, si tiene ocho meses, ya tiene que poner. Si tiene seis meses, ya tiene que poner. Más bien como que ellas saben y empiezan a tener estas actitudes. Entonces, más bien es cuando ella tenga estas actitudes, tu gallina, pues seguramente va a poner un huevo. O sea, ahí está. Hasta donde ella es ese huevo, está fértil. Aquí está el papá. Órale, no te hagas. Veo que sí está bien clavada haciendo en el nido. Y sí me interesa compartir qué es lo que está haciendo esta chavita. Ya lo piso cerca de ella. Espero que no lo pise. ¿Qué onda este chavo haciendo ruidos? ¿Qué onda? No, 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 no. No, 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 no. Ya me imaginaba que iba a poner un huevo porque hace como dos, tres días, más bien, desde hace dos o tres días, estaba haciendo mucho ruido. Entonces yo pensé que era porque estaba encerrada, pero la sacaba y seguía haciendo ruido, no más andaba de aquí para allá. Entonces yo creo que estaba en busca de un lugar, pero pues como está ahí, ya le tocó, le tocó ponerlo aquí. Digo, estuvo haciendo mucho ruido, luego el día de hoy estuvo haciendo eso, como que armando el nido, pero no iba a poner ningún huevo ni nada, no pensé que lo fuera a poner, pero aún así. Me quise prevenir y fui por el celular y fue cuando lo puso. Ahí está, a ver qué tal le va a esta chava. Tengo todavía unos huevos de las ponedoras, que no están muy viejos realmente, entonces si vemos que se encrueca o algo, se los podemos poner. Si no, pues ya, hicimos el intento. Sale, ahí nos vemos amigos. Bye, bye.